Cuando pasaron como el video de imágenes de mi mamá, que al final hubo como un miniclip que mi mamá decía, bueno yo lo único que espero y quiero es que María sea feliz, y me hizo muy feliz. Eso fue lo favorito de todo mi año. Me enseñó a pensar. Yo me acuerdo que de chiquita, cuando me portaba mal, en vez de, no sé, María estás castillada, ya, vete a tu cuarto. O sea, me decía María, vete a tu cuarto a pensar. Piensa qué es lo que hiciste mal, y cuando sepas qué hiciste mal, puedes salir de tu cuarto y me dices qué hiciste mal. Y ya, hablamos. Entonces era así de, ay no, please no, mejor regáñame. O sea, te lo juro que no. Entonces me enseñó a pensar. O sea, cuando acierto, cuando tengo algún error, o sea, me siento a pensar en qué hice. Entonces yo creo que eso es de lo más preciado y valioso que me dejó. Esta oportunidad es mandarles un mensaje de que vamos caminando en un nuevo ciclo, que hay que dejar las cuestiones que hayan sucedido atrás. Y lo más importante, creo que en este momento de mi vida que voy a cumplir ya 57 años, es poder dedicarles el mayor tiempo posible a mis hijos. Desde Miami, Mezcal Entertainment.